La economía no va como una moto, si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares. En fin, ¿cómo se quedan? Esto, mi abuela diría que es para miccionar y no echar gota. Bueno, ella lo hubiera dicho naturalmente de otra manera. Vaya por delante que esta negación de la realidad, esta mentira patológica, este no asumir la realidad y estar en los mundos de Yupi, yo creo que se llama, pienso que se llama psicosis. En cualquier caso, yo no voy a entrar en opinión esta noche. Lo que sí voy a hacer es compartir con ustedes algunos titulares que después de escuchar al presidente del gobierno me ha dado por buscadillo. Voy a tirar de hemeroteca, pero una hemeroteca reciente. No se vayan a creer que yo me he ido al año pasado. No, 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 no. 2024 les voy a dar titulares de una nación cuya economía va como un cohete. Cabeceras de los medios más importantes e influyentes del país. España registra el menor número de empresas desde la gran recesión tras cuatro meses de caída. Hasta 700.000 pymes cerraron con pérdidas en 2023, según el barómetro de los gestores administrativos. La inversión extranjera se desploma un 55% bajo el gobierno de Sánchez. La deuda pública bate todos los récords y supera por primera vez en la historia los 1,6 billones. La presión fiscal ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea durante la era Sánchez. La presión fiscal va a seguir subiendo en España. Más impuestos, más cotizaciones y menos salario para el trabajador. El 63% de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes, según la OCU. Aumenta el riesgo de pobreza en España. Uno de cada cinco no puede pagar la calefacción de su casa. Los alimentos frescos, un lujo para la mitad de las familias, según la Organización de Consumidores y Usuario. Y las colas del hombre, una muestra de la abrumadora realidad de la pobreza en España. Esos son titulares de prensa, insisto, de los medios más influentes del país durante fechas bien cercanas. A propósito de esta historia, Miguel Tellado, del Partido Popular, aporta más datos. España ya no va como una moto. España, según Sánchez, va como un cohete. Y yo creo que en realidad el problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Nadie desde un gobierno podría sacar pecho sabiendo que la realidad es que España sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno de Sánchez sabiendo que la deuda se situará en el 105% en este año 2024 y que además seguirá creciendo también a partir de ahí. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno diciendo que España va como un cohete sabiendo que las tasas de pobreza infantil se disparan en nuestro país. Nadie puede decir que España va como un cohete sabiendo que cada vez son más las familias que están en situación de riesgo de exclusión social. Nadie serio y responsable puede decir que España va como un cohete sabiendo que cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes con una inflación que se dispara y que ha encarecido la cesta de la compra como la ha encarecido. Pues datos más que objetivos para decirle al presidente del gobierno, señor Sánchez, una vez más está mintiendo. Y el problema de todo esto es el drama de muchos seres humanos, aquellos que se creen sus propias mentiras y terminan viviendo una realidad ficticia como si efectivamente se ajustara a verdad. Insisto, échese una revisión, señor Sánchez. Creo que esto, insisto, se llama psicosis. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Mundo al Rojo. Pues ya ven todos ustedes que el Mundo al Rojo hoy, para no perder la costumbre, comienza calentito. Imagino que siendo jueves estarán preguntando que dónde está el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, porque a mí me toca los viernes. En el día de hoy, Jesús Ángel Rojo junto a su esposa se encuentran en estos momentos en Mónaco, invitados por el Príncipe Alberto a una cena que está teniendo lugar en estos momentos. Pero el lunes, aquí le tienen, como siempre, como un reloj. Hasta entonces, venga, vamos a hincarle el diente a la actualidad, porque la verdad es que aburrir, ya les adelanto yo, que no nos vamos a aburrir, hoy estará con nosotros Roberto Centeno, como para aburrirse. Y también vamos a contar con Alberto Serrano. Con él hablaremos de un libro interesantísimo que les va a encantar, se llama Un político en minúsculas. Y sí, sí, es un título muy afortunado para los tiempos que corren. Será el broche del programa hoy, pero hasta entonces tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Saludamos a Carlos Paz. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches y un placer, como siempre, estar aquí en este programa. Para nosotros, ya lo sabes, también. Oye, tremendo, hemos comenzado contestando sin opinión al presidente del gobierno. El tío dice que no va como una moto, que ya lo dijo en tiempos, recordamos. No, no, ahora va como un cohete. Pero oiga, los datos son objetivos los que hemos leído a nuestros telespectadores y las palabras de Tellado ampliaban esa información. Oiga, esto es para que se le caiga la cara de vergüenza, ¿no? O sea, nos toma por cretinos realmente. Muchas veces se dicen las frases sin decir el final. Yo coincido con el presidente en que va como un cohete, va como un cohete hacia el abismo. Ahí la has dado, ahí la has dado. Quizá la frase no la había terminado. Por una parte, hablan de cifras macroeconómicas que muchas veces no reflejan la realidad cotidiana. Y son unas cifras que pueden llevar a engaño. De hecho, son interpretables, se tergiversan por parte siempre de los gobernantes y se dan una interpretación al gusto de quien gobierna para justificar la situación. La situación es la que es, has relatado la situación de esas 700.000 empresas, has relatado la situación de la inversión extranjera, de la deuda, has hablado, de la situación doméstica. Recortado histórico. Y con datos, y eso no es interpretable. Pero muchas veces, entre que venimos de una situación económica, se siguen todavía en el 2024 escudando en cifras existentes con la pandemia, que es enteramente ridículo hacer eso, y existen unas cifras que no son interpretables, que son absolutas, como es la situación del paro, del desempleo. Pero hay que decir que ya nos hemos acostumbrado también a ver unas cifras de desempleo de millón y medio, de dos millones y medio, de tres millones, empezando por los sindicatos que no ponen el grito en el cielo, salen ese recientísimo 1 de mayo con una pancarta a decir que van a luchar contra el desempleo. La ministra de Trabajo, indefectiblemente, sale ese 1 de mayo a decir que lucha contra el desempleo, pero el desempleo no importa a nadie. Y cuando digo a nadie, el gobierno, por supuesto, lo está demostrando. Pero es que ningún partido, en ningún programa político, habla del pleno empleo, por ejemplo. Esto es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención y que me sonroja. Con todo y con esto, Bruselas ha llamado la atención al gobierno precisamente por esas cifras del desempleo y porque el crecimiento, los datos de crecimiento, han sido menores de los estimados. Pero mira cómo saca pecho el tío. O sea, no solamente miente como un bellaco, porque naturalmente, con independencia de lo que pudiera decir Bruselas, que no es para tirar cohetes, sino todo lo contrario, porque le ha pegado un tirón de orejas brutal sobre la tasa de paro en nuestro país, la realidad, como bien decía Carlos Paz, están en los datos, en los datos objetivos, en lo que ustedes y nosotros estamos viviendo cada día. Efectivamente, si es que se pueden dar cifras macroeconómicas que puedan disfrazar la realidad, pero la realidad la saben todas las familias de este país. Esas cifras de pobreza, recuerda cuando se hablaba de la pobreza energética, ya nadie ha hablado de la pobreza energética, la situación de la vivienda. Pero 6 españoles de cada 10 no pudieron encender la calefacción este invierno. Al presidente del gobierno le parece que España va como un cohete, pero la gente no puede, no podemos comprar alimentos frescos, según lo dice la OCU, no lo digo yo, no lo digo yo en absoluto. 6 de cada 10 personas no han podido encender la calefacción este invierno, por tanto han pasado frío, pero al presidente del gobierno tiene la despachate de decir que España va como un cohete, hay que tener poca vergüenza y hay que ser miserable. Sí, son esas cifras que muchos manejamos cuando nos acercamos a estas cuestiones económicas, que por mi parte dejo muchas veces de soslayo aparte esas cifras macroeconómicas, para ver esos índices de la población, esos porcentajes de la población, que se encuentran o inmersos por debajo del umbral de la pobreza, o rozando ese umbral de la pobreza, que además hay algunos indicadores del umbral de la pobreza que se están rebajando, pero con todo y con eso cada vez el porcentaje aumenta. Unas cifras que en España no se veían, pues no sé hasta cuándo habría que retrotraerse, pero desde luego 40 años por supuesto. Hombre, hay récords históricos como por ejemplo en la deuda pública, récord histórico de lo que debe España desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, insisto, récord histórico. Pues miren, vamos a seguir con cifras. El gobierno solo ha entregado en el primer trimestre el 0,1 de los fondos de la Unión Europea. Voy a volver a repetirles el dato para que no quede la más mínima duda. El gobierno solo ha entregado el 0,1 de los fondos de la Unión Europea de 2024. El mismo gobierno que ha subido 30 veces, no sé cuáles son los datos que he dado, pero vamos, la presión fiscal, 30 veces más, perdón, la presión fiscal ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea. El mismo gobierno es el que tiene la cara dura de no entregar más que el 0,1% de los fondos. Ay, Dios mío, el señor Centeno está con nosotros siempre un gusto. ¿Cómo está, señor Centeno? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Centeno, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo cogemos esto? Bueno, mira, primero, naturalmente, pues hay que hablar de los fondos europeos y de la cifra que verdaderamente causa absoluto sonrojo. Pero, mira, hay una cosa que no puedo dejar de… Es que la he oído sin querer, ¿eh? Uno de las personas que está en el estudio, no sé quién es porque no veo el estudio desde donde estoy, decía… Hablaba de que hace 40 años comparaba que no estábamos tan mal o algo así como hace 40 años. Carlos Paz comentaba, efectivamente, como hemos dado datos económicos para rebatir al presidente del gobierno que anda diciendo por ahí que la economía va como un cohete, pues Carlos Paz efectivamente daba datos y decía que no se había pasado peor desde hace 40 años. Ya, pero es que no es así, desgraciadamente. Vamos a ver. Es que yo no entiendo cómo la gente no conoce estos datos porque son verdaderamente tremendos. Mire, en el año 75, en el año 75, vamos a poner las fechas que fue el año en que muere el general Franco, España había pasado desde ser un país subdesarrollado a ser la octava potencia económica mundial, la octava. Hoy somos la dieciséisava. Entonces, no es que nos podamos comparar con el año… Con hace 70 y… Bueno, con hace 40 años. Es que estamos muchísimo peor, muchísimo peor. En aquel momento, en aquel momento, queridos amigos, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda, el 12%. Perdón, el 12.000 dólares de renta per cápita. La misma. Hoy tiene Irlanda tres veces más que nosotros. Pero en la época, en los 15 años anteriores, al año 75, España creció una media del 7,5% anual. En los 40 años o 45 años posteriores a la transición, ha estado creciendo al 0,8% de media. Es decir, ha sido un hundimiento brutal. Nos están superando países que estaban absolutamente, digamos, en la miseria. Nos han superado seis durante el periodo de Sánchez y nos van a superar diez más según la OCDE. Que lo he repetido varias veces, pero lo tengo que repetir más veces. Y lo tendremos muy en cuenta. Vamos a meterle el diente a ese reparto, por favor, de los fondos. El 0,1%. Bueno, la cifra es verdaderamente sonrojante. No es de extrañar, porque eso es lo que sucede cuando hay gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas significan, para que no se equivoquen ustedes, incompetencia, empobrecimiento, paro y miseria. Eso es un gobierno progresista. Bien, el 0,1% significa que de 33.861 millones que habría que invertir en el año 24, se han invertido 34, querida María José. Qué barbaridad. Hay 4 millones. Qué vergüenza. Pero luego, cuando miras los detalles, es que ya te entra la ira y la desesperación. No sé cómo llamarlo. Mira, gestión de aguas, que es esencial para este país. Cero. Viviendas de protección oficial. Cero. Se van a invertir 205 millones, con lo cual se construirían probablemente unas mil viviendas en este año de protección oficial. Franco construyó 4 millones y media. Y no soy franquista, pero hay que poner las cosas en su contexto. Pero luego, hay otras cosas que me irritan más, si cabe. Porque, claro, estas cifras que son absolutamente sonrojantes, que son de vergüenza, luego mienten tremendamente. Luego hablaré de las mentiras. Pero es que el tipo en la Unión Europea, que es un italiano que tiene que controlar esta historia, un tal Paolo Gentilomi, un italiano, en una rueda de prensa el otro día, va al tío y dice que como España tiene un mercado laboral fuerte, y dice, vamos a ver, Paolo Pablito, ¿pero tú eres tonto o qué te pasa? Porque, además, esto me produce un aire tremendo, porque Paolo Gentilomi cobra entre 250 y 300 mil euros al año, aparte de que tiene una legión de gente que trabaja para él. ¿Cómo narices puede decir que España tiene un mercado laboral fuerte, tonto de lava, si tenemos un paro que es el mayor, más el doble del de la Unión Europea? Yo es que no lo entiendo. Y luego dice que España va a crecer debido a impulsado por la demanda interna, dice el Paolo Gentilomi. Vamos a ver, pues claro que va a crecer lo que crezca impulsado por la demanda interna, pero lo que no dice es que de esa demanda interna el gasto público, el despilfarro público, va a ser el 2,7%, y eso que no lo han contabilizado todavía las cifras de las autonomías y los ayuntamientos. Y dice, dice, Paolito, dice, espero que los fondos europeos apuntalen la inversión. Bueno, yo no sé qué hay que hacer con Paolo Gentilomi. Hoy ya no meten en la cárcel a la gente por esto, sino que les pagan 250 mil euros al año, pero vamos a ver, Paolito, cómo los fondos europeos, tú eres el que ha encargado de saber esto, ¿cómo invirtiendo el 0,1% en el primer trimestre de este año? ¿Qué significa que este año no se va a invertir ni de lejos lo que estaba previsto? Y vas y dices en una conferencia de prensa que los fondos europeos esperas, esperas, que apuntan en la inversión. Verdaderamente, Paolo, es una vergüenza. Es un escándalo. Y, Paolo, aparte de que seas tonto, que a mí eso no me importa, porque hay muchos como tú en la Unión Europea y que son unos corruptos, que no sé si serás tan corrupto como tu jefa, la Ursula von der Leyen, que es la política más corrupta de Occidente. Y que, bueno, que tú digas eso cuando tienes la obligación de saber, la obligación, porque te pagan para eso y te pagan como un rajá, que los fondos europeos se han invertido en solo el 0,1%, 34 millones de 33.800. Y dices que esperas que eso se apuntara a la inversión. Verdaderamente, en otras circunstancias, estarías, te habrían echado a patadas o estarías en la cárcel. Sin duda, sin duda. Brillante, soberbio análisis, como siempre, el de Roberto Centeno. Don Roberto, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias de corazón. Adiós. Adiós. Buenas noches. La verdad es que, ya ven, o sea, esto no cesa. Vamos, si te parece, Carlos Paz, a hincar el diente a la resaca postelectoral que, la verdad, sitúa al país en un lugar absolutamente ingobernable. Al PSOE le tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque Puigdemont desata el pánico. Miren, el órdago de Puigdemont de presentarse a la investidura ha desatado todas las alertas en el PSOE. Internamente saben que el Partido Socialista de Cataluña no puede ceder porque sería un suicidio político, pero dudan de la palabra de Sánchez y ven perdida la legislatura nacional. Carlos, ¿cómo se puede dudar de la palabra de Sánchez? Estoy francamente sorprendido. Pues habiendo vivido en España los últimos seis años, pues no puedes hacer otra cosa que dudar de la palabra de Sánchez. ¿Qué va a pasar ahora, no? Lo que intentamos dilucidar en este tipo de programas. Bueno, estaba con una persona extranjera del centro de Asia explicándole de una embajada y me preguntaba la situación de Cataluña. Y es inexplicable a los ojos. Se lo has podido explicar. Lo expliqué, pero no lo comprendió. Como una persona que está en busca y captura y perseguido por la justicia, puede llegar a ser, podría darse el caso, de ser el presidente de una parte del territorio nacional. Enteramente habrá calabrante. Pero todas las circunstancias las ha propiciado el señor Sánchez y lo que todavía nos queda por ver, porque no es descabellado pensar, aunque digan que no. Y cuando dicen que no, es muy posible que sea que sí, que Puigdemont vuelva y aquí no haya pasado absolutamente nada. Que hagan como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, pues es una postura francamente interesante. Seguimos en Cataluña con la trama de Esquerra Republicana de Cataluña para investir a ella. Se abstendrá en la votación solo si Junts también lo hace. Y dice, anda, que entre esta idea de bombero y este me voy de Junqueras o de Yunqueras o, bueno, en fin, o de este tipo hermoso Alain Delon en el que se supone que él pertenece a una raza muy superior, no hay más que verle. Yo caigo extasiada. Es la erótica del poder, creo. Bueno, pues además de que este individuo tenga una cara que se la pisa, que se va, que se queda, que primero dice que va a abandonar la política, ahora que no. El problema no es que estos políticos sean malos, es que además son tontos. Es que además son tontos. Esquerra Republicana de Cataluña quiere que los diputados de Junts voten lo mismo que ellos en el próximo debate de la investidura de Salvador y General Parlament y apuestan por una abstención, un voto que permitiría al socialista ser elegido presidente de la Generalitat y evitaría que el PP y los comunes tuvieran mando en plaza en el futuro gobierno de la Generalitat. La abstención del separatismo catalán permitiría a ella gobernar en solitario y con Just y Esquerra en la oposición. La contrapartida que los de Oriol y Junqueras ofrecen a Puigdemont sería conformar el Frente Común en el Congreso que desde hace tiempo reclama el expresidente catalán. La conformación de este bloque radicalizaría muchísimo el discurso de ambos partidos y encarecería sin duda el precio de los 14 diputados independentistas para sostener a Pedro Sánchez que cada vez le pesa más al tío el trasero. Bueno, aquí tenemos otra con Esquerra, pero además quiero decir Esquerra ni pues de Bonse odian a muerte. O sea, hay una lucha evidente entre Esquerra Republicana y Junts. Esquerra Republicana se ha dado un batacazo tremendo, ha perdido 13 diputados en el Parlamento catalán. Junts no solamente ha consolidado su posicionamiento sino que ha aumentado el respaldo electoral y la gran baza de Junts es que ese descalabro sea todavía más pronunciado. De ahí el planteamiento de Esquerra que diga que si no votan a favor de la investidura, si votan neutrales, esa lucha interna quedará igual. Por un lado quieren dar una imagen de unidad del independentismo frente a los partidos españolistas y por otra se podría contemplar como una cesión en los postulados independentistas aquel que pactase de una manera en solitario con el Partido Socialista. Así que es muy posible que eso que está planteando Esquerra sea estudiado cuando menos por Junts. Junts tiene que hacer alguna jugada muy buena para que ese descalabro todavía sea más pronunciado por parte de Esquerra. Hasta donde sé, leyendo las noticias del día parece que todo apunta, vamos, no parece el propio prófugo delincuente que salió de España agazapado en el maletero de un coche huyendo de la justicia española, es decir, Puigdemont ya lo está diciendo que está manteniendo no sé si ha dicho reuniones o contactos para presidir el gobierno. Sí, eso es lo que se apretende desde el primer momento. Desde el primer momento tú dices que escapó, bueno, escapó con una necesaria connivencia. Perdón, perdón, le dejaron escapar. Entonces desde ese momento hasta el día de hoy, pasando por todo el proceso de la amnistía, pasando por cómo Puigdemont ha ido marcando los tiempos al propio gobierno, al Ministerio de Justicia, al presidente del gobierno, pues a día de hoy sigue marcando los tiempos e imponiendo, porque el apoyo en el Congreso Nacional es fundamental de Junts. Por lo tanto, Sánchez va a ir cediendo y cediendo y cediendo todo lo que vaya marcando Carlos Puigdemont, por supuesto. Hablar de Puigdemont naturalmente es hablar de amnistía, de la enorme traición de Pedro Sánchez, este hombre que no deja de mentir, en cualquier caso, parece ser que a una parte de España le va la marcha más que a un tonto una gorra cuadros. Lo digo porque yo creo que a estas alturas y el pasado verano ya se sabía perfectamente que este tío no deja de mentir. Entonces no es menos cierto que también hay mucha gente ahí apoyando, es decir, os va a la marcha, quien sea va a la marcha y gusta que mientan. Les recuerdo que este gacho, que este individuo, que este ser, que es un mentiroso patológico, en mi opinión, francamente peligroso, que debería tener un estudio psiquiátrico interesante, porque lo mismo es un problema en manos de quien está el gobierno de España. Ya no hablo por la gestión pública, hablo por, en fin, este tipo de circunstancias. Bueno, va a perpetrar la mayor traición, efectivamente, en la aprobación de la amnistía. Hace unos días el escritor y académico Arturo Pérez Reverte definió a Pedro Sánchez como embustero, tramposo, sin escrúpulos, que aguantará hasta que agote los conejos de la chistera y no quede nadie a quien vender o traición al. El escritor dice que es todo esto, pero que en el fondo es un genio. Yo creo que no, que va. Yo creo que los españoles somos muy tontos. No es una cuestión de que él sea muy brillante. A lo mejor el problema somos nosotros, el Senado. Beto este martes la ley de amnistía, por inconstitucional y por una tramitación tramposa, estirando el reglamento y la ley al antojo y conveniencia de Sánchez y sus socios. O mejor dicho, con pinches, en este atraco a la democracia, la ley regresa al Congreso donde se aprobará, Carlos, definitivamente. ¿Esto ya es un hecho consumado? Sí, absolutamente. La treta de que esa ley vaya al Senado. Se podía haber hecho algo más por parte del Partido Popular, podían haber bloqueado mucho más, podían haber estudiado la cuestión y había resueltos jurídicos que le hubieran permitido retrasar más esto, pero sabíamos todos que iba a volver, como así lo marca la ley, al Congreso y iba a ser indefectiblemente aprobada. Se va a consumar una traición. Yo creo que la descripción de Pérez Reverte es muy acertada. Desde aquí muchas veces hemos hablado de lo que nos parece la actitud que mantiene el presidente del Gobierno y la amnistía, aquella que dijeron que jamás iba a producirse, pues la han anunciado, la han realizado y la van a votar, la van a aprobar precisamente por lo mismo que decíamos antes, porque Carlos Puddemont está marcando los tiempos y es algo imprescindible para el sostenimiento del Gobierno existente. Por lo tanto, se va a hacer o sí o sí. Y con esto naturalmente queda totalmente fracturado el principio de igualdad en España y a partir de aquí, quiero decir, y a partir de aquí qué, ¿no? Claro, hemos estado desgranando durante meses que la aprobación de la amnistía lo que supone desde un punto de vista jurídico y por supuesto ese principio de igualdad se parte. Habrá muchas circunstancias por las cuales los españoles se planteen. ¿Por qué hay personas que pueden saltarse la ley y ellos no pueden hacerlo? Por ejemplo, ¿por qué va a ser ilegal no pagar impuestos? Lo primero que se me ocurre. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Por qué la ley se nos va a aplicar a los mortales y no a ese tipo de gente? Desde luego. O sea, ¿cómo se va a explicar esto? Si no hay un principio de igualdad, si un tipo comete un delito y le amnistían, pues el resto esperamos cometer delitos y que nos amnistíen de la misma manera, ¿saben por qué? Porque entendemos que todos los españoles somos iguales ante la ley. Sencillito, vamos, yo creo que sencillito. El PP impulsará acciones legales contra el Congreso si mantiene el bloqueo al Senado para llevar la amnistía. Al Tribunal Constitucional el PP no quiere dar por resuelto el choque. Entre Senado y Congreso por la amnistía, el Grupo Popular en el Senado ha anunciado hoy mismo que va a estudiar acciones legales contra la mesa del Congreso porque ha incumplido las normas para poder tramitar el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El Partido Popular considera que la vía para que el Senado acuda al Tribunal Constitucional ha quedado bloqueada por la maniobra de Francinar Mengol que ha dado contestación al requerimiento que le envió la Cámara Alta a través de la mesa sin pasar por el Pleno para que se pronuncien todos los grupos parlamentarios, Carlos. Aquí no se, o sea, no dan una derecha, así se lo manda el médico. Bueno, pues esas son las tretas del Igulejo que se pueden hacer para ir retrasando la cuestión. Por otra parte, tampoco confiemos nuestras esperanzas en el Partido Popular porque no ha manifestado ni en este ni en otros muchísimos casos un gran fervor por oponerse a ninguna cuestión que plantee el Gobierno. En esta circunstancia, pues va a hacer algunos brindis al sol, va a hacer gestos pero que van a retrasar siquiera un mínimo esa traición que se consumará con la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía. Bueno, fíjense cómo está el patio que traidor ni obrero ni español los gritos a Bolaños mientras esperaba en un semáforo el descontento de los españoles con el Gobierno ya no se limita a Pedro Sánchez. Las alarmas han saltado en Moncloa en los últimos meses tras comprobar que la muestra de rechazo comienza a afectar cada vez a más ministros. No les voy a contar los insultos a Pedro Sánchez que hemos visto en este programa pero recuerden, PSOE, traidor ni obrero ni español a Bolaños en una parada tremendo. Venga, le echamos más leña al fuego que yo sé que a ustedes les gusta. Pues sí, caso Egueno, denuncian al ministro Torres por supuesto uso de la base clandestina de datos de la Guardia Civil. Sí, tenemos para Interior bastante leña que repartir en este programa. María León, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Perdón, Montero, discúlpame que no sé por qué te he cambiado de pronto el nombre. Bienvenida, querida. Recordamos a todos nuestros oyentes de Cierre Digital una noticia que además habéis llevado en la portada. Cuéntanos, esto no cesa. Pues no, desde luego, mis queridos compañeros, porque además este caso fue denunciado ya hace un año. Hay una investigación abierta. Sí, 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 te estamos escuchando, María. Ah, sí, sí, gracias. Decía que hay una investigación abierta ante la Agencia Española de Protección de Datos y fue en este caso un guardia civil de la comandancia, de la Guardia Civil de Las Palmas, el que destapa este escándalo. Me explico, hay una base oficial de datos que se llama SIVO y una base clandestina de datos también que se crean esta comandancia pues justo cuando estalló la pandemia, en el año 2020, y bueno, venía funcionando hasta hace un año aproximadamente que fue denunciado y en este caso pues le ha salpicado varios mandos de la Guardia Civil de esta comandancia de Las Palmas. Pero es que además, como en ese momento era el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y su consejero de Seguridad y Emergencias, Julio Pérez, aparte del director que tenían, pues este Guardia Civil ha considerado que también deben formar parte de esta denuncia por haber accedido de manera ilícita a la base de datos no oficial a espaldas. Y es que se compartían datos sin fiscalización y sin control, datos sensibles pues como operaciones policiales, como datos de víctimas de violencia de género, qué pateras llegaban y qué detenciones había, procesos judiciales, visitas de presidentes y ministros a las Islas Canarias, en fin, era una barra libre de datos a la cual también tenía acceso a esta base no oficial el propio delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, que también forma parte de esta denuncia. Y para más, ¿qué pinta aquí la Policía Autonómica de Canarias? Pues lo mismo, accedía de manera no oficial a esta base, puesto que no tiene ni base de datos y además no existe ningún convenio por parte del Ministerio de Interior con la Policía Autonómica de Canarias con el Gobierno canario para tener este tipo de información sensible. Por lo tanto, esta macro denuncia que ha sido ampliada sucesivamente durante un año aún está siendo investigada por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué sucede? Que al ser denunciado el propio expresidente de Canarias, actual ministro, pues estaríamos ante un supuesto gravísimo, pues porque nunca se han dado explicaciones y directamente, como estabais comentando, salpica al Ministerio del Interior. Ni más, ni menos, ni menos, ni más, que diría aquel. María, vamos a seguir muy de cerca esta información. Vamos a ver al final lo que da de sí, pero como bien decías, es que apunta muy alto esta información que estás compartiendo con El Mundo al Rojo. Sí, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca porque además todavía no ha habido ceses y misiones, como estaréis imaginando, pero fijaos qué importante es que la Agencia Española lleva ya un año investigando y se temen, se temen sanciones importantes. Así que os seguiremos contando cómo acaba esta base de datos ilegal llamada EGENO. Pues aquí continuaremos y te escucharemos en tu programa. Gracias, María. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un saludo. Bueno, esto es un no parar. A veces recuerdo que con los telespectadores decimos, caray, recuerda un poco esa España de 1996 cuando la opinión pública se levantaba cada día con un nuevo escándalo. Pero al menos entonces, que yo no le voy a quitar delito a aquella situación política, económica y social tan terrible que ha vivido España, pero oiga, por lo menos la altura intelectual de los protagonistas es absolutamente incomparable con la banda de memos, de memas y de memes a los que tenemos que hacer referencia. Bueno, en aquellos tiempos, en los años 90, tampoco presidía el gobierno Heidegger ni estaba Ortega y Gasset. No es que fueran unas lumbreras, pero claro, comparado con... Vamos a ver, ¿cómo vamos a comparar a Felipe González con Pedro Sánchez? ¿Cómo vamos a comparar un listado de personajes, algunos corruptos absolutamente, lo que tú quieras, pero vas a comparar con la indigencia intelectual? Hay simplemente, mira, hay un informe que habla de la falta de conocimiento de la ministra de Sanidad. Esta es la gran mema, la médica madre y en fin. Y es que, cada vez que hablamos de un ministro, tenemos que sonrojarnos. Sí, sí, claro, se ha bajado tanto el nivel, que esto empezó con Zapatero, con aquellos ministros, que me estoy recordando a Viviana Aido, por ejemplo. Cierto. Claro, se abrió la puerta a que cualquiera, y en el peor sentido de la palabra, pudiera ser ministro. Luego vino, en tiempos contemporáneos, Irene Montero. Al lado de Felipe González, para Felipe González parece Pericles, indudablemente. Hombre, por favor. Pero no es Pericles, no era Pericles, no era la reencarnación de Pericles. No, no, no vamos a discutir ahora sobre la dimensión. Pero comparado con los que hay hoy, indudablemente, pues parecían Justiniano y Pericles juntos. Lo de los escándalos sí tiene un cierto parecido. Muy parecido. Continua afluencia, proliferación de escándalos, sí recuerda aquella época de los 90, en donde alguna vez he contado, para los más jóvenes que no lo recuerden, que en el periódico El Mundo, que surge al principio de los 90, el 90-91, ante la cara... ¿Por qué era de los 80 el mundo? El mundo surgió, yo creo que siquiera fuera del 89, pero no antes. O 90-91 y en el entorno... Porque se aprende en el mundo al rojo. En aquellos años, principios de los 90, había una sección que era corrupción, entre deportes e internacional... Y la tuvieron que ampliar. Continuamente eran o la ampliación de los escándalos anteriores o la aparición de los nuevos. Pues esto es lo que estamos viendo hoy. Y además es que, como se suceden celéricamente, uno tapa al otro. Ya no hablamos del Tito Berni, por ejemplo. Sí, pues hoy vamos a hablar. Pues será en el único programa. Hoy vamos a hablar. Y mira, hablando de escándalos absolutamente brutales, Marlaska, ya que estamos hablando de elecciones, ahora no vamos a hablar de las catalanas, Marlaska evita dar información sobre las auditorías e incidencias de Indra durante las elecciones del 28M. El Ministerio de Interior ha recurrido a la Audiencia Nacional para no aportar información sobre las auditorías de Indra desde el año 2018. Nuevo Barapalo para el Ministerio del Interior. El Consejo de Transparencia insta en una nueva resolución al Ministerio del Interior a aportar información sobre las auditorías oficiales que se han hecho sobre los comicios electorales gestionados por Indra en España desde 2018. O lo que es lo mismo, les recuerdo a ustedes, desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España. La decisión del organismo público viene propiciada por la reclamación de un particular que exige al Ministerio de Fernando Grande Marlaska nuevos datos sobre la gestión de la empresa multinacional encargada de realizar el escrutinio provisional en España durante las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Y de este asunto, verdad, hemos hablado muchísimo en este programa. Y nada, pues simplemente se niega. Sobre esta cuestión he visto que nuestro amigo Guillermo Rocafort tiene varias cosas al respecto. Le sigo en esa cloaca. Bueno, es el rey del portal de la transparencia. Y es muy interesante, desde aquí invito a que sigan a Guillermo Rocafort. Pero lo grave, grave, grave de todas estas cuestiones, porque estamos hilando un caso de corrupción tras otro, es que no hay ninguna respuesta, ni jurídica, por supuesto, que eso es el preámbulo a la destrucción de un sistema político, pero de la gente. La gente tampoco es que se rasgue las vestiduras. Pareciese que la gente vive al margen de todos estos casos de corrupción, de todas estas irregularidades, de todos estos supuestos delitos. Y algunos, como es este caso, son de una gravedad tremenda. La gente vive al margen de todo esto. Esto es lo más triste de todo, que no hay una voluntad por parte de la población de rebelarse a poner fin a todos estos casos y estos escándalos. Fíjense, vamos a cerrar esta primera parte del programa sometiendo al criterio de Carlos Paz la siguiente noticia. Hemos dado muchas vueltas, ¿verdad? Hemos hablado mucho del bipartidismo, hemos visto cómo crecían, aparecían otros partidos políticos que iban a regenerar la política española. Hemos visto lo que han quedado. Miren, el rey ausente, una tarea para Felipe VI, conseguir que Feijó y Sánchez vuelvan al bipartidismo. Dicen que el padre, Juan Carlos I, desterrado por su hijo, dicen que ya se habría aplicado a la tarea, dicen. La pregunta es si el bipartidismo progre es deseable. Y dicen en esta información no, pero al menos saldríamos del gallinero que ha pasado con esta idea de no al bipartidismo, no a concentrar el poder en dos partidos y vamos a abrir a la regeneración política con nuevas ilusiones como Ciudadanos, Podemos, Vox, PN y todos. Bueno, Vox está ahí, pero vamos, que al carajo uno detrás de otro. Desde la misma transición se ideó este régimen político que estaba ideado desde fuera de España. Pero quienes idearon esto conjuntamente con toda la trama político-jurídica que existe, estaba inserto el bipartidismo. Nunca se ha intentado huir del bipartidismo realmente. Ahora con la perspectiva que tenemos, Vox que sigue existiendo y quizá habría que apartarlo y dejarlo un poco al margen al respecto, pero desde luego Podemos, Ciudadanos, aquel partido que duró tan poco que fue UPyD, lo que venían era apuntalar el bipartidismo. No venían, hablaban de una nueva política, hablaban de todo este tipo de cosas, de romper el bipartidismo expresamente, pero lo que venían era apuntalar. En aquel momento el bipartidismo estaba cuestionado, había un hastío por este PP-PSOE que en el fondo defienden exactamente lo mismo y desde luego que conservan los mismos principios elaborados por el uno cuando llega al otro los mantiene. Estos partidos lo que han hecho es apuntalar ese bipartidismo, olvidar aquellas dudas que había acerca del bipartidismo y dejarnos para otros 20 años un bipartidismo robusto, fuerte, que es el que tenemos ahora y que no hay visos de que vaya a ser roto ni mucho menos. Disculpen la confusión, efectivamente he dicho UPyN en que estaría yo pensando, UPyD quería decir, hacemos un alto en el camino y les damos una buena recomendación porque el verano ya está aquí, la pregunta es Operación Bikini, ¿quieren pasarla? ¿Les gustaría perder unos kilitos de más? Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. ¿Por qué? Hombre, pues porque en tan solo dos días es que van a poder bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti, se adapta a usted. Además, por la compra de un Pack Express regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más, acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0. Esto no ha hecho más que empezar, vamos con Begoña, bueno no, perdón, vamos con Sánchez y familia, esposa, hermano y suegro. Y un tío de Murcia, perdón. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos de vuelta y saludamos a Arantxa Cabello, que ya está con nosotros para seguir compartiendo este nuevo bloque del programa. ¿Cómo estás, Arantxa? Pues estupendamente. Buenas noches. Vale estar aquí contigo, María José. Pues encantados todos, porque ahora nos vamos a ocupar de Sánchez y familia. Y como anticipaba, tenemos de todo. Tenemos a la mujer, tenemos al hermano, tenemos al suegro. Y lo del tío de Murcia era una ironía mía. Sé que lo han entendido, pero ojo, que lo mismo el lunes en Murcia salta la liebre. Pues señores, la norma de la Complutense que permitió la cátedra de Begoña Gómez se creó en el primer mandato de Sánchez en el PSOE. ¿Qué les parece? Pública Universidad Complutense por medio del máster y una cátedra desde que Pedro Sánchez llegó al poder definitivo en el PSOE y en la Fundación Africa Center del Instituto de Empresa, desde que el marido de Begoña Gómez llegó a la presidencia del gobierno, pero Sánchez tuvo una etapa previa de ascenso al poder. Fue entre 2014 y 2016 cuando llegó por primera vez a la Secretaría General del PSOE. Y en esa primera etapa es cuando la Universidad Complutense emitió su normativa que permitió más tarde crear la cátedra extraordinaria que dirige Begoña Gómez, pese a no tener titulación universitaria oficial. Begoña Gómez o la señora D. Esto si estuviéramos en una película de cine negro estaríamos pensando que había cierta premeditación para hacerle un currículum a la señora Begoña Gómez, porque tenemos que situarnos y ver qué es la Universidad Complutense. Yo he estudiado en la Universidad Complutense y es una universidad pública que ha tenido tradicionalmente, hasta que llegaron algunos, mucho prestigio y mucha reputación. Entonces, claro, ese es el problema de cuando alguien como esta pareja, este matrimonio, pues llega, alcanza el poder y decide que las instituciones son suyas. Pues se van degradando y va perdiendo esa reputación que avalaba a una universidad, que por cierto, pagamos todos, porque es una universidad que está financiada con los fondos de la Comunidad de Madrid. Pero a mí, con todo esto, hay cosas que me sorprenden mucho y es, ¿de quién depende la Universidad Complutense en términos de mantenimiento? Yo ya sé que las universidades se rigen por una autonomía, un principio de autonomía, que a mí me parece correcto, porque yo creo que estar sometido o sometidas a los poderes políticos no está bien. Yo soy de las que defiendo que cada uno, de verdad, debata, diga, haga... Es que yo soy una gran defensora de la libertad de expresión y, por supuesto, de la libertad de cátedra, que parece que se está perdiendo porque hay pensamiento único. Pero a mí lo que me sorprende es que alguien tendría que estar viendo qué ha ocurrido en la Complutense. Y tenemos unos antecedentes. Tenemos el antecedente de la Rey Juan Carlos. No sé si nos acordamos que hubo un escándalo importante también con un máster donde estaba Cristina Cifuentes, que le habían dado un título si iba, si no iba, si iban unos enchufados o no enchufados. Bueno, aquello fue muy doloroso sobre todo para los chavales que estaban acudiendo a ese máster porque, claro, al parecer no tenía la misma categoría que tenía que haber tenido porque había estado un poco, digamos, un poco manoseado por los políticos. Y resulta que ahora estamos con un caso espectacular, que es el caso de la Cátedra Extraordinaria de la Complutense. Yo no veo ni que se pidan explicaciones, ni que la Comunidad de Madrid pida explicaciones, que es la financiadora. Es cierto también que el procedimiento sancionador de las universidades es suyo, es propio. Pero, hombre, yo creo que igual que se hizo con la Rey Juan Carlos, yo creo que lo que habría que hacer era preguntarle a la Complutense qué ha ocurrido para tener esta situación. Preguntamos, Begoña Gómez infla su currículum de licenciada fake, concursos no oficiales de una consultora. ¡Ay, señor! Antonio Muro, buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Hola, venga, vamos. Y compañía. Bienvenido. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego. Este es el camarote de mis hermanos Marcos. A ver, yo no sé si se acuerda mucha gente, yo supongo que sí, por cuestión de los años, cuando se nos preguntaba a los españoles cuál era nuestro nivel de inglés. Y siempre decíamos, nivel medio. Es decir, intentábamos quitarnos la historia y en realidad no teníamos ni idea. Pues yo creo que un poco lo que ha hecho Begoña Gómez, hablando a las distancias, ha sido intentar que su currículo aparentara lo que no es. Es decir, hay una serie de cursos de dirección comercial, pero que no los da ningún centro universitario, ni siquiera privado, no los da ninguna universidad pública, sino que han sido otorgados por una consultora. Curiosamente, son cursos de cuatro días, según las informaciones que hoy aparecían, y cursos que, evidentemente, al final te daban un certificado acreditativo que luego tú inflas como quieres en el currículo. Uno de esos certificados, Antonio, de aprovechamiento. Sí, claro. Es evidente que el único sentido que tiene, bajo toda esta literatura rimbombante que la filosofía woke ha traído a nuestro mundo, en donde a través de palabras y conceptos sobre el cambio ambiental, la digitalización, en fin, nos vuelven locos, pero no quieren decir nada en el fondo, bueno, pues evidentemente hay cursos, cursos de cuatro días, que uno dice, bueno, oye, en cuatro días, dirección comercial, pues chicos, no sé, evidentemente, sobre todo una persona que, como decíais muy bien, no recordabais, ni siquiera ha obtenido una licenciatura. Y a pesar de lo cual, pues con unas ciertas maniobras, pues ha conseguido ser codirectora del máster. Y esto también hay que aclararlo, porque, evidentemente, para salvar la imagen, la universidad complutense, es verdad que en sus protocolos acabó introduciendo la figura. Siempre, hasta ese momento, era necesario para dirigir una cátedra el ser, lógicamente, personal de la universidad y tener un título acreditativo. Y a partir de un cierto momento, que ya habéis señalado, pues excepcionalmente la universidad puede contratar a alguien, pero como codirector. Y aquí viene otro de los enredos para intentar figurar que uno es más de lo que es. Si tú vas a la página web de los cursos de Begoña Gómez, ella aparece como directora. Es decir, lo cual, evidentemente, no es cierto. Ella es codirectora, porque así lo ha querido. Y, aun así, evidentemente, también hay algo ahí de maniobra, porque cuando la universidad llega con los patrocinadores al protocolo para que pongan dinero, evidentemente esa figura no existe. Tenía que haber solo un director y el director tenía que ser personal de la universidad. Es decir, cursos que no existen o, bueno, como tal, de universidades, cursos que da un centro a una persona que no es licenciada, que la acreditan ante la universidad de Miami, Florida o de una universidad escocesa, pero no tiene un reconocimiento público, cursos de cuatro días, figura en la página web con un cargo que no tienes. Es decir, evidentemente, penalmente esto, pues, chicas, no va a llegar a ningún sitio. Pero lo que sí nos dice es un poco el concepto ético de quienes nos manejan o de quienes están cerca de quienes nos manejan. Desde luego. Y, evidentemente, como en esto en la cultura anglosajona son bastante más estrictos, si tú no eres capaz de demostrar en lo pequeño que tienes una capacidad ética, ¿cómo vas a ser capaz de demostrar lo más grande en la gestión pública? Antonio, la verdad es que no se puede explicar mejor. No sabemos dónde va a terminar todo esto, qué recorrido legal tiene, porque luego también, claro, vamos a ver el asunto de las pruebas, cómo se consiguen y demás. En cualquier caso, lo que dice Antonio es incontestable éticamente esto. Esto ya es una vergüenza. Como no parezca un tío de Murcia, como tú decías, con algo más consistente, pues, evidentemente, nos vamos a quedar en la sociedad española. Bueno, pero, Antonio, no hagamos apuestas, Antonio. Pero es verdad, siempre, lo decía yo el otro día con Jesús Ángel, que siempre puede haber alguien por debajo con el que la Fiscalía pueda llegar a un acuerdo, con ganas de hablar. Evidentemente, quiero decir, en esto de inflar, alguien no debió aconsejar demasiado bien a la señora del presidente, porque una cosa es lo que tú dices que nadie te va a poder comprobar en una conversación, a no ser que lo dejes por escrito en un WhatsApp o algo por el estilo, y otra cosa es firmar documentos. Ojo, que ahí sí que, evidentemente, hay algo a lo que se pueden agarrar, por mucho que el presidente, en la comparecencia de la próxima semana, haya dejado unos miniquillos para hablar de esto, y él insista en que no hubo cartas de recomendación. Bueno, pues, mientras... Es que ya no sabemos leer tampoco. Pues, mientras que esperamos al tío de Murcia, nosotros, si te parece bien, Antonio, nos vamos a ir con el hermano de Portugal. Me parece estupendamente, y esos 3.600 euros mensuales que pagó antes de comprarse a Tocateja el chalet en Portugal. No lo cobraba ni siquiera la diputación, pero debía ser ahorro, por supuesto. Claro, por supuesto, no tengas ninguna duda, Antonio. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu análisis, siempre tan certero. Gracias. Quería comentarle una cosita sobre... Antes de que nos vayamos con el hermano. Es muy cortito. Es que se confunde a veces, y lo he visto confundido en algunos medios, la cátedra extraordinaria, donde ella es directora, y de la que cuelgan dos másters, donde ella es codirectora, porque no puede ser directora. Pero la presentan, y la presentaban al principio, y yo he visto noticias de prensa, con actos, con instituciones cercanas a la ONU y tal, donde decían catedrática, porque ella lo que ha conseguido con esto en su currículum es que figure como directora de cátedra, directora de cátedra de la Complutense. Y es verdad, porque los papeles, por lo visto, yo lo que he leído es que pone directora de cátedra. O sea, Carlos, se lleva las manos a la cabeza, inevitablemente, claro. Cualquiera. Pues esperen ustedes. De esta guisa tenemos a la mujer del presidente. Bueno, que esto es pecata minuta, porque para todo lo que se ha contado en este programa, vamos, esto, si me permiten, es una chorrada, comparado con todo lo que se ha explicado en este programa. Pero venga, vamos con la familia Sánchez, porque esto, créanme, es toda para una serie. Lo de los Serrano. Una tontería. Bueno, miren, resulta que el individuo, el hermano de Sánchez, sí, que tiene un millón y medio de acciones en el BBVA, el tío que vive a siete kilómetros de España para no tener que tributar, ¿verdad?, en nuestra nación, con el gobierno que tiene su hermano, que a él es que le parece un poco caro. Le gusta más Portugal al tipo, saben todos ustedes. Bueno, pues en esas cosas raras, el hermano de Sánchez hizo lo que, a ver, ¿quién no se ha empadronado en un hotel? Por Dios bendito. A ver, que levanten la mano. A ver, pues lo más natural del mundo. Esto, ¿ustedes cuántas veces? Sabrán, ¿verdad?, ¿alguna vez en la vida? Esto es muy normal. Miren, fijó su domicilio en un hotel de Portugal mientras tramitaba el cambio de residencia fiscal. Esto es como se lo estoy contando, señores. Concretamente estableció su domicilio en el hotel de Elbas, en Portugal, donde vive a siete kilómetros de España, de la España de su hermano. Al mismo tiempo que gestionaba el cambio de residencia fiscal al otro lado de la frontera. El debate, que es en el diario que estamos centrados para compartir esta noticia con ustedes, ha localizado la habitación que usó, que se puede alquilar por 3.600 euros al mes. También lo normal, ¿no? Solemos pagar 3.600 euros para una habitación en un hotel todo hijo de vecino. Bueno, tras lograr la residencia portuguesa, el hermano de Sánchez se abrió una cuenta bancaria en un banco luso y adquirió el palacete que pagó mediante el uso de dos cheques. Bueno, este es el comentario que nos había hecho Antonio anteriormente. Antonio Muro. ¿Qué? Yo, yo... Todo muy normal, ¿eh? O sea, a mí quien me discuta que esto no entra dentro de la normalidad, 3.600 euros al mes en un hotel, oiga, lo más normal. Es que no se ha empadronado. Es que sois muy... Yo estaba recordando las veces que me he empadronado y recuerdo cuatro y ninguna en un hotel. Esto es verdad. Es que no es raro. No, no. Todo esto de lo que estamos hablando, decía Antonio Muro, con el cual he coincidido trabajando en algún medio y le tengo mucho cariño. Estupendo tipo. Yo que no tengo mucho cariño por muchas personas, por él sí. Decía que no tenía recorrido legal, coincido con él. Yo creo que no es un delito, no va a ser castigado ni mucho menos, pero son este tipo de cosas que son feas, que son poco éticas, que son cutres, que reflejan un tipo humano poco recomendable, este tipo de cosas. Y hablaba él también, Antonio Muro, de la cultura anglosajona. Esto hubiera sido tarjeta roja directa en Estados Unidos, Inglaterra o Australia. Pero aquí hasta cae bien, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que dirán qué listo ha sido, qué bien ha hecho, yo haría lo mismo. Este tipo de cosas que son bastante repugnantes, pero que en el mundo mediterráneo vemos las cosas de otra manera. No va a tener ningún recorrido, pero estamos viendo a la mujer del presidente, estamos viendo al hermano. Que haga el suegro. Ahora el suegro. Ahora el suegro también tiene lo suyo. Bueno, pues son cosas que están lindando lo ilegal, si se quiere, pero que desde luego es éticamente poco recomendable. Bueno, el tipo le pide al dueño del hotel, concretamente dice, el dueño del hotel me pidió permiso para poder usar la dirección del hotel y se le autorizó. Necesitaba cuenta el director del hotel poder abrirse una cuenta bancaria para comprarse una cosa. En el precio, aparte de la estancia, estaba incluido el desayuno y la limpieza del apartamento. Tengo que decirles que el tipo estuvo viviendo dos años en el hotel. Esto era cosa de estrellas cinematográficas o Xavier Cugat, que también creo que estuvo viviendo en el Hotel Ritz de Barcelona o de Madrid. Perdónenme porque no recuerdo ahora en cuál, pero no, no, o sea, era otro tipo de músico, ¿verdad? Xavier Cugat, al hermano del presidente. Bueno, el tipo pagaba 3.600 euros, pero cobraba 2.700 euros al mes. Dos años, dos años, déjenme, 2.700, dos años, 3.600, pero él cobraba 2.700. Hay una cosa que ha dicho Carlos y que tiene razón en que es difícil que Begoña, en el caso de Begoña o en el caso del hermano de Pedro Sánchez, puedan al final rendir cuentas por estas cosas. Pero se nos olvida una cosa, para que el hermano de Pedro Sánchez esté trabajando en teletrabajo, en la diputación, para la diputación, alguien ha tenido que estar pagando nóminas, haciendo revisiones de si iba a trabajar o no, tiene que haber un habilitado de nóminas y alguien ha tenido que firmar que este señor iba a trabajar o estaba trabajando en algún sitio. Y lo digo porque yo he sido responsable de esas cosas. Entonces, es cierto que ellos quizás se vayan de rositas, pero si se exigen las responsabilidades a quienes han permitido esa situación, y que estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de funcionarios públicos, sí tienen una responsabilidad. Y una responsabilidad muy grande, muy grande, porque yo he visto hoy en la documentación, donde, bueno, en las notas de prensa o en las noticias, que estaba la carta donde se informaba que no tenía autorización para estar teletrabajando. Y todos aquellos empleados públicos saben que necesitan una autorización. Tiene que haber una normativa a la que ajustarse, o si no necesitas autorización, es porque ya está regulado. Tiene que haber una autorización para no estar trabajando dentro de la localidad donde se supone que tiene que desarrollar las funciones. En Badajoz, en este caso. Claro, y yo me haría otra pregunta. ¿Alguna vez había tenido la Diputación de Badajoz un puesto de esas características? Porque es posible que no. Entonces, ¿cómo resulta que hacen un puesto con las características del hermano de Pedro Sánchez, donde además se cometen una serie de cuestiones? Yo lo voy a dejar en cuestiones. Yo creo que sí que pueden ser irregulares. Y nadie pregunta, ni nadie pone en marcha la inspección de servicios. Porque, claro, a este señor le han estado pagando. Y este señor, por lo visto, no aparecía por allí. Y no tenía unas funciones. ¿Y qué trabajos ha estado desarrollando este señor? ¿Qué le han pedido de trabajo? Y no se puede... Claro, lo que se debería hacer siguiendo estas palabras de Lancha Cabello es ir tirando del ovillo. Claro. ¿No? A ver quién... Pero ahí sí hay responsabilidades. Y yo creo que se puede dar la paradoja de que Pedro Sánchez y su querida esposa y su hermano se vayan de rositas porque, bueno, pillarlos llevándose algo... Bueno, aquí yo de verdad creo que sí que habría un enriquecimiento si no ha estado desarrollando ese trabajo. Y es un tráfico de influencias como una casa. Como una casa de grande. Pero de lo que estoy segura es que hay un montón de personas salpicadas que en el momento que se les pregunte tienen que decir la verdad porque es que va su trabajo en ello. O sea, ellos no pueden... ¿Se puede despedir a esos funcionarios? Se les puede abrir un expediente, claro. ¿Y pueden quedarse sin cobrar? Sí, hombre, hay un procedimiento, es un procedimiento que está regulado, pero está en marcha, o sea, está vigente un código disciplinario. Pero aunque a un funcionario se le puede echar a la calle para que no vuelva a ganar ni un solo euro de las arcas del Estado o simplemente por ser funcionario puede hacer lo que le salga del arco del triunfo. No, no, los funcionarios no podemos hacer lo que queramos. Tenemos mucha responsabilidad y como la tenemos somos diligentes. Entonces... O sea, ¿se podría echar a la calle a quien ha ocultado o a quien haya mentido o a quien haya mantenido al hermano de Pedro Sánchez sin trabajar y pagándole 2.700 euros que le pagamos todos nosotros? ¿Qué sentido puede ir a la calle? O sea, con una sentencia judicial podría ser. Pero también a lo mejor es que la persona, habría que buscar la persona que ha estado firmando que este señor iba a trabajar. Pero eso es fácil verlo. Claro, eso habrá que verlo. No, Arantxa, tú que eres funcionaria... Eso se puede ver, sí. Eso se puede ver, o sea... Hombre, claro que sí, yo he tenido casos de funcionarios que no venían a trabajar y claro, el habilitado de nóminas, que es quien paga la nómina de los funcionarios, decía, mira, yo lo puedo pagar. Y entonces a mí me lo decía y yo abrí un expediente, se lo notifiqué a la inspección de servicios para que lo miraran. Luego recibí una resolución del subsecretario diciendo, qué pobrecito que se le pagara. Pero yo necesitaba un papel para pagar. Es decir, vamos a ver por qué estas cosas quedan grabadas. Se puede y se debe, de hecho, pero no porque sea el hermano de Sánchez, que será una casualidad, oiga. No, no por esto. Es que cualquier tío que está cobrando de las arcas del Estado tiene que ir a trabajar. Sea hermano de Sánchez o del Susuncordam. O como si se viste de Faraláes. Es decir, que hay firmas, ¿cómo has dicho que se llama el de firmas? ¿El habilitado de nóminas? Perdón, Diputación de Badajoz. En la Diputación de Badajoz tiene que haber un responsable de... Pero ese es el último eslabón. Para que el habilitado de nóminas pague la nómina, tiene que tener... Anteriormente. Claro, hay responsables que deciden... Por lo que tú sabes, en la Diputación de Badajoz, como rango, ¿quién tendría que haber supervisado esto? No lo sé, porque supongo que habrá como una especie de secretaria general. No lo sé, yo no he estado trabajando en una diputación. Pero vamos, en términos generales, siempre hay una unidad que se dedica a esas cosas. No se puede trabajar de funcionario sin ir a trabajar. No, claro. No, no, a mí se me tiene que explicar. Uno tiene unas funciones y tiene que ir a trabajar. Claro, pero no solamente es eso, es que ellos dicen que estaba teletrabajando. Pero para estar teletrabajando tienes que tener una resolución que te permita estar teletrabajando o una normativa que se le aplique a todos. Por ejemplo... La Diputación de Badajoz, que es lo que yo quiero saber, alguien... Ha tenido que firmar... Ha cerrado los ojos y ha cometido algo... No lo sabemos. Lo que hay que hacer es abrir una... Es ilegal que un señor no vaya a trabajar y que cobre del sueldo de mi país es ilegal. Pero eso no lo sabemos, María José. Suponemos que no trabaja, pero a lo mejor estaba trabajando. Claro, pero aquí lo importante es abrir una información reservada. En la inspección de servicios, porque no es un caso solamente, o sea, con tantos funcionarios ocurren cosas y hay muchísima casuística. Entonces, lo que hay que hacer es... Hay más caraduras además de la mano de Sánchez. El responsable tiene que decir, ahora que ha surgido esto, tramitar una denuncia a la inspección de servicios. La inspección de servicios lo que tendría que hacer era abrir una información reservada, que consiste en hacer una investigación, pedir los expedientes, pedir las resoluciones e interrogar a gente. Oye, ¿y cómo ha podido ser? ¿Tú le has visto o no le has visto? Todo eso se hace con los funcionarios. No, no, las firmas, las firmas. No, no, y también porque han podido recibir órdenes. Claro, entonces eso lo hacen los inspectores de servicios. Una vez que se tiene el informe, eso se eleva y con eso puede derivar en un procedimiento disciplinario y puede derivar en un procedimiento judicial. Ese es el trámite. Ahí lo dejamos, da igual que sea hermano del presidente o que sea quien sea, efectivamente hay que atar corto esta circunstancia de un individuo que vive a 7 kilómetros de España. No, no es legal para pagar menos impuestos porque en España nos quedamos los que azota a su hermano. El mismo que vive dos años pagando 3.600 euros en un hotel cuando solo cobra 2.700 o el mismo individuo que se empadrona en un hotel, como decíamos señores, lo más normal del mundo. Y Sánchez siembra el pánico fiscal entre los acusadores de Begoña. Hay temor a una oleada de inspecciones, pero también es cierto que como hemos contado en este programa, más de 15 despachos diferentes se han ofrecido en estos últimos días a llevar el caso. Pero parece que se está amenazando y los ciudadanos tienen miedo. Tienen miedo a las represalias de Pedro Sánchez, que no solo quiere poner una mordaza a los medios de prensa libres, sino también a los profesionales. Atar corto, no vaya a ser que se descubra la verdad. Y la audiencia rechaza interrogar a Villarejo y al ex número 2 de interior sobre si investigaron al suegro de Pedro Sánchez. Señores, otra vez, frente a García Castellón, sí. Descarta la petición del PSOE a raíz de una conversación entre el ex comisario y Francisco Martínez en 2014 sobre sus actividades empresariales. No, no va a interrogar a José Manuel Villarejo ni al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en relación a esa conversación entre ambos en agosto de 2014. El PSOE solicitó al magistrado Manuel García Castellón el pasado 29 de abril que investigara el asunto al entender que esas palabras revelan que la excúpula de interior habrían investigado sin orden judicial ni indicio alguno al suegro del entonces secretario general del partido y actual presidente del gobierno. Bueno, pues ahora dice que no, no vaya a ser que escuchemos cosas que no pueden ser. Quizá o no. A lo mejor es para no perder el tiempo. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Las instituciones en este caso pueden ser tan comprometedoras como puede ser la agencia tributaria porque todos sabemos lo que nos pasa cuando recibimos una carta de hacienda. Entramos en pánico y eso que yo soy trabajadora por cuenta ajena, me refiero, que es que yo no tengo, pero te llega pues porque han interpretado una cosa o simplemente pues porque, en fin, tienes... Sí, sí, por lo que sea. Por lo que sea. Ejemplos tenemos bastantes. A ver, es que, pero que ya te sobresaltas, pues todo el mundo sabe en España que la agencia tributaria se ha vuelto especialmente rigurosa y peligrosa con aquellos que no bailan el agua al poder y lo sabemos no solamente de ahora sino esto empezó con Montoro, con Montoro, que incluso... Ese gran hombre. Sí, sí, que fue terrible y ahora mismo, bueno, yo tengo unas críticas importantes a cómo funciona la agencia tributaria porque se ha convertido en un organismo de persecución y, claro, esto en manos de alguien que no tiene escrúpulos o de personas que no tienen escrúpulos, pues es que puede convertirse en, pues eso, un órgano represor para que nadie se atreve a decir ni mu porque te buscas un lío con hacienda y acabas arruinado. La ley del terror, naturalmente, la ley absolutamente del terror y fíjense, arme el gol, se ampara... Es que esta gente, de verdad, el rostro de cemento armado, la individual, la que se iba de chupitos en el confinamiento, se ampara en la intimidad para ocultar sus gastos como presidenta, pese a ganar más de 15.000 euros, el secretario general del Congreso de los Diputados, bajo la supervisión de la presidenta de la Cámara, se ampara en el derecho a la intimidad para ocultar los gastos de la presidenta. La socialista Armengol, el órgano, preguntado por las cuantías abonadas en la presente legislatura, la presidenta del Congreso en concepto de transporte, alojamiento y manutención, no sabemos si también los chupitos explica que no se puede detallar información individual, de manera que el Congreso diluye los datos en el conjunto de la actividad de los diputados. Es decir, Marlaska se pasa por el forro los datos de Indra. En el Congreso se pasan por el mismo lugar los gastos de la presidenta, pero ¿esto qué es? ¿Y Yolanda Díaz? Que se ha preguntado un montón de veces. Ah, bueno, se lo pasa todo por el arco del triunfo. A ver, si es que hay cosas, yo creo que hay cosas que podemos entender todos. A ver, María José, a lo mejor Carlos no sabe de estas cosas, pero tú ves a Yolanda Díaz. Todos los días tiene un modelito diferente. Ellos no saben, pero nosotras sí. ¿Tú viste fotografías de los estilismos, de los outfits de Yolanda Díaz antes de que le pagáramos la pasta que le pagamos y que haga todas las cosillas que tendrá que hacer? Bueno, que muy bien que mejore, ¿no? No, no, que precioso, sí, sí, pero esto es una pasta, sí. Pero todos los días un modelito. Bueno, pues por lo menos yo creo que si uno... Es ministro o es un cargo público y tienes una cuenta de gastos, que no sabemos tampoco cuál es, pues le preguntemos cuáles son los gastos protocolarios, que se llaman así esas partidas, ¿no? De gastos protocolarios. ¿Cuánto se ha gastado esta señora en gastos protocolarios? Pues no lo sabemos. No, oye, además no lo dan porque no les da la gana. Que no contestan. Pero claro, yo sí que me sorprendo que yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y veo a la señora Maroto, ¿cómo pregunta? ¿Cómo pregunta? Cosas que, ojo, que pueden estar bien, ¿eh? Que le pregunta al señor alcalde, Almeida, le pregunta o hacía consulta sobre Begoña Villacís porque estuvo en la anterior corporación. Quiere decir que estamos hablando de gente que sí que sabe lo que tiene que preguntar y sí que sabe lo que tiene que hacer. Y sin embargo, cuando les toca a ellos, deciden que no hay transparencia. Que ellos pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Hombre, es que a mí esto me parece un insulto. Los investigadores, señoras y señores del caso Pegasus, no descartan acceder al contenido espiado del móvil de Pedro Sánchez. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Como siempre, un placer estar en su programa. Bienvenido, querido, a este tu programa. Bueno, muchas esperanzas están puestos en el asunto Pegasus, aunque, en fin, cada vez vemos que las cosas son más complicadas. Pero, en fin, no se descarta acceder al contenido espiado del teléfono donde verdaderamente no podemos imaginar qué información tiene Marruecos de él para que Mohamed VI tenga como siervo al presidente del gobierno español. Efectivamente, María José, es un asunto muy complejo, pero que hay ciertas esperanzas después de las últimas noticias. Como ya sabemos, pues en el mes de abril se reabrió el caso por parte de José Luis Calama, que es el magistrado titular del juzgado central número 4, de institución número 4 de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el gobierno hizo todo lo posible para que ese caso se cerrara. De hecho, así sucedió, puesto que se cerró. Pero este asunto no lo controla el gobierno, porque en función a instancias judiciales francesas, y en virtud de una euroorden, pues se ha enviado información a la Audiencia Nacional para que siga investigando este caso. Por eso decía al principio de mi intervención que se reabrió el caso en abril de 2024. ¿Y por qué digo que hay ciertas esperanzas? Pues por eso, precisamente, porque el gobierno no controla el asunto Pegasus. Es un asunto internacional y, de momento, el juez es Israel. La clave de todo, María José, si me permites, es lo siguiente. Sánchez, el gobierno de España, se ha posicionado desde prácticamente el inicio de la legislatura, desde que tomó el poder, desde que asaltó el poder, permítase decirlo así de esta manera, desde que asaltó el poder a través de una moción de censura, se posicionó con el grupo de Puebla, que son las narcodictaduras de ultraizquierda comunistas de Sudamérica, y también con el eje del mal, que es el eje Rusia, China y Teherán, es decir, Irán. Irán es el máximo enemigo de Israel. De hecho, financia Hamas, un grupo islamista, terrorista, causante del actual conflicto que está sucediendo en Israel. Por tanto, este es el motivo principal por el cual es posible que ahora Israel pueda desvelar toda esta información que, según las noticias, según los medios de comunicación, existen posibilidades de que estos datos espiados en el móvil de Sánchez y espiados a los móviles de tres ministros, el ministro del Interior, la ministra de Defensa y el ministro de Agricultura, pues estos datos robados aparezcan en una plataforma, en un servidor, en un servidor que tiene que conservar esta empresa, la empresa NSO, que es la titular, la que creó Pegasus, es una empresa israelí que está al servicio del Estado israelí, por supuesto. Por tanto, Israel puede hacer caer a Sánchez. Recordemos, María José, que la semana que viene Sánchez tiene pensado, si nadie lo remedia, pues declarar oficialmente el Estado de Palestina. Esto puede ser un punto de partida para que Israel active, pues, esta situación. A ver si es verdad, apoyado en el reconocimiento de Palestina por Tremataos. Es posible que así sea, porque evidentemente Sánchez está haciendo todo lo posible por posicionarse en contra de Israel, por ser el líder del huoquismo islámico y, por supuesto, ya vimos cómo el líder de Hamas, tras el conflicto inicial de Gaza, pues le felicitó a Sánchez por posicionarse en contra de Israel y por propagar internacionalmente la creación de un Estado palestino. Por tanto, Sánchez, el gobierno español, no España, sino el gobierno español, ahora mismo es uno de los principales enemigos de Israel. Y aprovechando esta euroorden que viene de instancias judiciales francesas, pues, evidentemente, la Audiencia Nacional puede retomar todas estas comisiones rogatorias que se paralizaron, porque se cerró el caso, se paralizaron y ahora se pueden reabrir. Estas comisiones rogatorias, sobre todo una, consiste en que el juez Calama podría ir a Israel a visitar la empresa NSO, la creadora de Pegasus, y en esta visita, pues, evidentemente, podría conocer todas las informaciones que esconde el móvil de Sánchez. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno va a hacer todo lo posible por tapar este asunto, pero, repito, no lo controla. Hay un informe que está solicitado por la Audiencia Nacional al CNI, es un informe pericial. Tras este informe pericial, Francia se ha comprometido a enviarnos nuevas informaciones. Evidentemente, el gobierno va a hacer todo lo posible para que este informe no salga adelante, presionando al CNI. Pero, aun así, Francia va a seguir investigando, porque, recordemos, que en Francia también se han robado datos de móviles, de políticos importantes, de periodistas, de abogados, etcétera, etcétera. Por tanto, Francia tiene un interés especial en que este asunto se resuelva. Y, por último, María José, este es un asunto vital, puesto que si se demuestra que Sánchez, en virtud de estos datos robados en su móvil, ha atendido las peticiones de una potencia extranjera y, evidentemente, ha favorecido los intereses de esta potencia extranjera, me refiero a Marruecos, como principal sospechoso de este espionaje, aunque no se ha probado, si Sánchez decía que ha permitido que esta potencia extranjera, pues, evidentemente, los intereses de Marruecos estén por encima de los intereses de España en virtud de estos datos robados para que nadie sepa, ocultando estos datos, para que nadie sepa qué esconde este móvil, pues, evidentemente, Sánchez tendría que estar procesado, tendría que ser procesado por delito de alta traición contemplado en el artículo 584 del Código Penal y, evidentemente, y de igual manera, por delito de traición contra la seguridad del Estado contemplado en el artículo 102 de nuestra Constitución Española. Por tanto, y ya, bueno, termino diciendo lo siguiente ya, María José. Sí, muy rápido ya, por favor. Estamos fuera de tiempo. Muy brevemente, es importante. Recordemos que a partir del conocimiento del robo, entre comillas, de los datos del móvil de Sánchez, pues, evidentemente, aparecieron todas las concesiones que se hicieron a Marruecos. Recordemos que no sabemos si en Marruecos el autor de este chantaje y de este robo de datos de móviles, pero todo parece indicar que podría ser así, presuntamente. Recordemos que a partir de ese momento, decía, que empezaron las concesiones del Sáhara, del gas de Argelia, que nos perjudicó tanto, la inmigración sin control, el narcotráfico al que se deja acampar a sus anchas y, por supuesto, los productos agrícolas que llegan a España, aunque esto es competencia de la Comunidad Europea, pero que llegan a España, pues, evidentemente, sin las mínimas garantías, María José. Muchas gracias, Lucio. Te envío un abrazo enorme. Un saludo. Muchísimas gracias, María José. Buenas noches. Apenas unos segundos antes de cambiar de bloque. Pues, bueno, a mí me encantaría que saliera, que pasó, ¿no? Pero tampoco tengo muchas esperanzas, entre otras cosas porque Marruecos ha salido de... Discrepo muchísimo. Se ha hablado del eje del mar, que es ridículo. El gobierno de Sánchez no apoya a Rusia, sino que ha apoyado las sanciones a Rusia. No apoya a Irán, que apoya un bloqueo a Irán expresamente. Se ha relacionado Irán con Hamas y se ha hecho el totum revolutum absurdo de siempre. Pero sí es verdad que el posicionamiento de Sánchez en favor de un posible reconocimiento de Palestina es lo que anidaría en el seno de la empresa israelí de la que hablaba el contretulio para que pudiera dar a conocer lo que esos móviles tienen de Sánchez. Ojalá, sea por el motivo que fuere, trascendieran y se supiera de verdad por qué tiene esa sumisión y ese vasallaje tan miserable de Sánchez hacia Marruecos, que parece entenamente incomprensible. Vamos a hacer un altito en el camino. Recuperamos enseguida. Permítenme que les dé un buen consejo, especialmente a todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Es un mensaje para ellos muy especial, pero también para aquellas personas que tienen familiares, que tienen personas queridas con esta patología. Mire, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los controprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia, esto entre otros. Pero es que ahora surge otro que es muy eficaz y sobre todo es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Y luego además es que es muy fácil. Se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o realiza cualquier actividad más o menos que sea ligera. Pero vamos, no tiene por qué estar en reposo. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Es como estar de otra manera en el mundo. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida. PULSEGURIDAD Inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD Con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. PLUS ULTRA Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. PLUS ULTRA Líneas Aéreas. Miren, esto es de Aurora Boreal. Vamos a compartir con ustedes una noticia que nos llega hasta el misterio del cano. Nadie sabe quién metió, oiga, 130 kilos de cocaína en el buque más emblemático de la Armada Española. La sentencia que impone condenas de hasta tres años de cárcel a siete tripulantes del buque escuela no resuelve quién permitió la entrada de la droga y sí, como dijeron algunos testimonios, el consumo y el tráfico de cocaína en el barco era algo habitual. Y déjenme decirles que tanto Carlos Paz como Arancha Cabello dicen, uy, esto es recurrente. ¿Me lo explican? A mí me suena ya una noticia, no me he dado tiempo a buscarla, pero ya hace años. O sea, está reciente. Otra cosa es que se saque a pasear. 15 años que, no sé, hace bastante, tendría que mirarlo, pero que efectivamente ya se sospechaba y que había habido algún lío con el tema de las drogas, pero no por consumo, sino por tráfico. Entonces, bueno, pues estas cosas, otra cosa más que desprestigia un buque tan emblemático como el Cano, que está lleno de chavales, que parece que, en fin, que te pasan ahí una temporada aprendiendo. Con entusiasmo. Sí, y resulta que luego te enteras que, en fin, 180 kilos para consumo, no, ¿eh? Yo lo veo un poco exagerado, pero bueno, tampoco tengo tomado yo la medida. Y sí, hombre, es preocupante. Para dormir no es, o sea, terapéutico no va a ser. Y a mí sí me gustaría que llegaran hasta el final, porque cuatro mataos no creo que hayan metido eso y que no se sepa. Pero siendo recurrente, habiendo sucedido antes y siendo gravísimo por el hecho en sí que se utilice el buque insignia, que no deja de ser un escaparate de España, no pasa nada. Porque precisamente, siendo recurrente, luego se da la noticia, pero luego se diluye y no hay responsabilidades ni nada parecido. Eso es lo grave, grave, grave. Es que la otra vez desapareció la noticia. O sea, sí fue noticia. Pues la vamos a perseguir. Y luego ya, sí. Y yo alguna vez lo hemos comentado en casa y tal y hemos dicho, uy, pues yo cada vez que veo el cano me acuerdo de aquello. Sí, sí. Miren, la droga, que ustedes se preguntarán cómo ha ido la cosa, no fue descubierta ni en Colombia ni en Estados Unidos, sino en España. La Guardia Civil estaba esperando a los marineros en el puerto gallego de Bueu, aunque los perros especializados de la unidad central operativa no encontraron los fardos de cocaína hasta que el barco llegó a Cádiz. Kilos y kilos de droga escondidos en una zona de muy difícil acceso, en el pañuel donde se guardan las velas del barco. Es que eso no lo hace uno o dos personas. Primero por... Como dice Arantxa, dos mataos. Tiene que tener acceso a una zona muy concreta del barco, tienen un peso, 180 kilos, has dicho. Pues eso no se transporta en un bolsillo. Ahí hay gente implicada. Y me temo muy mucho que merecería mucho la pena seguir la noticia porque no va a pasar absolutamente nada. Porque aquí en este país lo más grave y lo que nos va a llevar al abismo, lo que nos está llevando al abismo es que no pasa nada nunca. Efectivamente, donde sí pasó fue, en barba, te recuerdan el pasado 9 de febrero, la pérdida de vidas de guardias civiles en una situación absolutamente lamentable. Les mandaron a luchar contra el narcotráfico y las narcolanchas en verdaderos botes que solamente les faltaba el patito, el flotador del patito y naturalmente los asesinaron. Entre otras cosas por el miedo y no voy a dejar de decirlo, el miedo que tiene la policía a disparar porque cualquier país decente echa el alto a la narcolancha y una vez que no para simplemente es pum 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 muertos. Bien, denuncian al general de la guardia civil en Andalucía por el doble asesinato en Barbate. El escrito de la denuncia detalla que la embarcación de la guardia civil asignada para la intervención era insuficiente frente a las narcolanchas por ser esta significativamente más grandes y poderosas. además indica que los agentes asignados no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo lo que aumentó el riesgo para sus vidas. en fin señores pero claro apuntan al jefe de la guardia civil en Andalucía que digo que esto a lo mejor hay que depurar responsabilidades un poquito más arriba y no se le olvida nadie que no dispararon porque no dejan que la policía dispare porque les echan a la calle ahora entre que te echen a la calle y que te vayan a buscar al cementerio el chico dispara. Pues es que estábamos hablando antes de la sumisión y el vasallaje del gobierno marruecos marruecos y estoy hablando de la casa real marroquí tiene una implicación directa con la producción de hachís marroquí. Base fundamental del desarrollo del país. Había una unidad expresamente creada con unos muy buenos resultados contra la lucha contra el narcotráfico y fue disuelta no se dan los medios no es que seamos un país tercermundista y vayamos con unos medios inapropiados es que intencionadamente no se quiere luchar contra el narcotráfico como intencionadamente no se quiere luchar contra la inmigración ilegal como intencionadamente están sucediendo cosas en este país gravísimas que no pasa absolutamente nada como no se quiere luchar contra la corrupción y estamos hablando de casos de corrupción todos los días porque no se quiere luchar la corrupción es un castigo divino por el cual no podamos defendernos no la inmigración ilegal tenemos que soportarla por designio divino tampoco el narcotráfico se puede luchar sabemos quién está detrás por dónde vienen qué hacen pero no se quiere dotar a la policía de la guardia civil crear un grupo específico para la lucha ni nada parecido con lo cual las tragedias luego suceden evidentemente pues a mí lo que me entristece de esto es que mandaron a a dos guardias civiles a morir pero a morir y y no solamente ha sido en este caso es que muy a menudo te das cuenta de que el gobierno ha decidido que pues que tiene a su disposición en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado igual que los manda ojo también hay que decir que los ha mandado a gasear a gente aferrar y que obedecen o sea que pero bueno yo a lo que voy es que están en unas condiciones lamentables y los están utilizando para hacer creer porque esta es la sensación que se hace algo cuando no se está haciendo nada y como ha dicho Carlos es que es dramático que la unidad que estaba luchando contra el narcotráfico que le estaba haciendo mucha pupa a Marruecos de repente se disuelve con unas acusaciones falsas y tal y luego los mandan a que no disparen a quien protegen están protegiendo a los delincuentes porque da la sensación de que este gobierno no trabaja para los ciudadanos sino que está protegiendo pues o al narco bueno y los narcos que se van porque les dan permisos bueno la vía de Málaga decide ah no 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 era un narco el marroquí aquel también que bueno pues que al pobre hombre este que se defendió en su casa resulta que lo han tenido en prisión preventiva luego le han condenado a no sé cuántos años y resulta que un narco traficante el mundo al revés un mafioso y resulta que esos sí están protegidos entonces yo sí tengo la sensación de que este gobierno lo que está haciendo es dejar desprotegidos a aquellos que nos tienen que proteger a nosotros y por eso la delincuencia acampa a sus anchas nosotros somos los desprotegidos y el tema del guardia civil que sea el general de la guardia civil no lo sé porque yo no me sé el procedimiento para poder mandar a estos chicos a morir civil en Andalucía pero alguna razón tendrán porque conocerán el procedimiento quien los envió quien no los envió y a veces también se incluyen dentro de las denuncias a personas para que cuenten realmente la realidad de los hechos porque tengan conocimiento de cuáles son las condiciones en las que están pero bueno yo creo que la justicia si es una denuncia pues sabrá si está bien conformada o no no lo sé oye yo también digo que la última esperanza son aquellos funcionarios que están ejerciendo de resistencia y que yo creo que tendríamos que estar todos los días apoyándolos porque hay mucha gente que todavía todavía está resistiendo dentro de las instituciones la verdad es que la que se nos viene no es moco de pavo señores entiendo que todo lo que compartimos hoy bueno hoy todos los días parece surrealista pero realmente es cierto y sucede en España un consejito glamuroso interesantísimo y les vamos a hablar de un libro es que el título a mí es que me parece que al estado actual le va como anillo al dedo el político en minúsculas que les parece súper interesante ya verán os va a gustar chicos un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y vamos a finalizar el programa con una entrevista sobre un libro que a mí me parece enormemente afortunado para los tiempos que corren les voy a dar el título para ir haciendo boca un político en minúsculas imagínense contempla las reflexiones e ideas acerca de dos temas sobre los que hay cierta confusión en la sociedad miren por un lado en que consiste exactamente la profesión de político tela eh y por otro lado nos da las claves para ponderar la llamada gestión pública con nosotros está su autor Alberto Serrano muy buenas noches Alberto ¿cómo estás? Buenas noches María José muchísimas gracias por invitarme todo lo contrario el agradecimiento es nuestro Alberto es profesor es abogado es escritor y también tengo que decirles porque es importantísimo para entender este libro que ha desarrollado una interesantísima función pública como concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2019 y 2023 que se pueden ustedes llegar a imaginar la experiencia tremenda durante aquellos años en el Ayuntamiento en el Ayuntamiento de Madrid ¿no es así? Muchas gracias María José efectivamente por completar lo que comentas a margen de eso yo soy empleado público de hace muchos años por oposición y he sido tenido el privilegio de ser el concejal de los distritos de Latina y Hortaleza que eran dos de los más distritos más grandes más grandes de la ciudad de Madrid y razón por la cual se me decía de cachondeo que yo era el vicealcalde de Madrid porque era el concejal que más vecinos tenía el honor de servir casi medio millón de personas con el permiso de la entonces con la que el permiso de la que de llure era como tal ¿te acuerdas? de compañía de partido Begoña Villacir efectivamente hay que decir que fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid nuestro invitado entre 2019 y 2023 por el partido Ciudadanos bueno la verdad es que estos dos conceptos del libro por una parte intentar explicar en qué consiste exactamente la profesión de político ya me parece de enorme envergadura pero este otro aspecto fundamental que es sentar las bases de los recursos y de la gestión pública me parece un trabajo inabordable me parece que había hay dos cosas que desde mi experiencia como amateur de la política estamos cuatro años amateur con cuatro años y en los momentos complicadísimos si luego si quieres hablamos hablamos de ese periodo pero yo creo que la gente no sabe a qué se dedican los políticos no saben en qué consiste la actividad de la política a veces sí sabemos a lo que se dedican y no siempre es la función pública perdón disculpen y entonces yo lo que he pretendido es un poco describir qué es lo que es la esencia de la política cómo ha evolucionado esa esencia de la política la esencia de la política desde tiempos inmoveriales es tomar decisiones en beneficio del común así podríamos definir a un político estamos en un programa como en otros en los cuales la crítica a la a la casta política es noche sí noche también y desde luego no es por un deseo nuestro sino porque la actualidad así nos obliga a ello sería muy interesante saber exactamente qué tiene que hacer un político para ser un político como Dios manda es una pregunta muy naif como comentaba la esencia de la política es esa la que estamos todos de acuerdo pero la política ha evolucionado y la política actual consiste en promocionar tu marca la marca personal la marca empresarial tu marca de partido tu marca de partido y eso es la actividad principal de la actividad política hoy en día tal como yo he podido apreciar pues ha cambiado ostensiblemente entonces ¿no? sí yo esto lo cuento desde las experiencias que he tenido lo que yo trato de hacer lo que yo me encuentro lo que se me exige a partir de aquí describo lo que es el día a día del político que es muy distinto de un trabajo convencional las cargas y responsabilidades que tiene la profesión también los privilegios que tiene la posesión hablo del empresario de los partidos políticos que es el partido político precisamente el jefe de los políticos no es la administración del estado el ayuntamiento es su partido y cuento bueno pues todo aquello que quiero tratar todo un poco en la línea que comentaban de su programa pues llegar a la conclusión de que eso que se llama pues la voluntad política realmente no soluciona los problemas de los ciudadanos lo que soluciona los problemas de los ciudadanos son el trabajo diario de cientos y cientos de empleados porque eso por un lado lo reflejo en el libro todo ello connotado con anécdotas personales que yo he tenido que yo creo que son pintorescas y de lo más variado permíteme que me comente a nuestros telespectadores algunas de ellas como la imagínense entre 2019 y 2023 lo que sucedió en España lo que sucedió en Madrid la Filomena el Palacio de Hielo recuerdan ustedes los contratos de emergencia de los que por cierto tanto estamos hablando ahora en la actualidad el reparto de ayuda humanitaria y otros temas que están ampliamente tratados en los medios de comunicación pero que por las circunstancias acotadas en el tiempo nuestro invitado tuvo la oportunidad de vivir en primera persona en el Ayuntamiento de Madrid la gestión pública de un ayuntamiento siempre se ha dicho que es más cercana al ciudadano que la función pública estatal no sé si has podido yo estuve muy a pie de calle en la pandemia porque yo fui quien abrió el Palacio de Hielo que es tremendo mía te comento como fue por si alguien no lo sabe un vecino de 70 años me llama y me comenta que su padre de 90 está muerto en el salón de su casa y no en sitio en Madrid físicamente para depositarle porque estaban todos colmados no puede ser entonces en esas circunstancias yo tengo que tomar la iniciativa en nombre del Ayuntamiento de Madrid de mandar una resolución a la Comunidad de Madrid todo esto lo cuento en mi libro y decirle que dadas las circunstancias voy a habilitar en nombre del Ayuntamiento con el visto bueno pues el espacio del Palacio de Hielo que formaba parte de una concesión que tenía la Junta Municipal de Hortaleza en el distrito de Hortaleza con objeto de depositar los cadáveres de todos los maños en aquel tiempo morían 300 400 personas y no había posibilidad material de dar un tratamiento entonces allí fuimos yo con mi formación militar secundado de la UME tomamos el Palacio de Hielo por supuesto con la colaboración estimada del concesionario al cual siempre le daré las gracias y a partir de aquí en 24 horas montamos la morgue provisional que a la postre fue el símbolo de resistencia de la Ciudad de Madrid y salió en todos los taliderios del mundo me llamaron amigos de Japón me llamaron amigos de México de Estados Unidos fue el gran símbolo de resistencia de la Ciudad de Madrid pues tuve yo el privilegio de poder abrirlo y recuerdo cuando se cerró el Palacio de Hielo tenemos una ceremonia de despedida muy bonita un general ahí presente comunicó a la ministra de las diferentes autoridades esto está muy bien este es el señor que se ha dejado la piel por todo esto refiriéndose a mí con lo cual yo encantado al margen de eso tuve también el privilegio de montar pues quizá el reparto de ayuda humanitaria más importante que se dio en España acuérdense ustedes de las colas del hambre eso de las colas del hambre que se publicaban es cierto que un sector de la población española que vive en economía sumergida desgraciadamente o en negro que con la pandemia no podía trabajar no podía percibir ayudas no podía estar en ERTE y llegó un momento que realmente no podía dar de comer a su familia en esas circunstancias se produjeron hurtos famélicos en la ciudad de Madrid eso quiere decir que la gente robaba para comer casi inconcedible obviamente en Europa en los últimos 50-70 años y hubo que habilitar un servicio de ultraemergencia abriendo cocinas en diferentes colegios gracias a la inestimable con colaboración de más de mil voluntarios y diferentes servicios que cuento en mi libro y cuento los contratos de emergencia que también están de moda también te comento que yo tuve el privilegio también de ser el primero el primero que hizo un contrato de emergencia prácticamente a los dos días de la pandemia los contratos de emergencia yo ya advertí de los riesgos que tenían posteriormente se han confirmado esos riesgos y bueno tengo que decir que hice pues más de 15 16 contratos de emergencia y todos pasaron los filtros correspondientes les hacemos una propuesta interesantísima con este libro que se puede convertir para todos ustedes no solamente en una lectura de enorme interés por estos aspectos fundamentales que les hablaba hablaba al inicio en que consiste realmente la profesión de político y también las claves de gestión de la llamada gestión pública pero todo esto aderezado con un buen número de experiencias muy personales del autor que ha vivido pues como nos está relatando en primera persona es un libro que les propone también una regresión en el tiempo a momentos que hemos vivido en España en esta ciudad que les hará tener una lectura absolutamente trepidante muchísimas gracias Alberto Serrano por estar con nosotros ha sido un enorme placer pues tomen muy buena nota de esta recomendación también tomen buena nota de las recomendaciones que les hacemos desde el programa y recuerden que mañana regresamos muchísimas gracias Arantxa Cabello a Carlos Paz por estar con nosotros y otra de esas recomendaciones fabulosas que les doy antes de marcharnos porque a fin de cuentas es verdad que no hacemos más que darles malas noticias pues de vez en cuando además de pesadillas hay que hacerles soñar venga que les llevo al corazón de la costa del sol al hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol mañana volvemos buenas noches a todos ¡Gracias!